Creo que tengo subs que sacaron la secundaria durante la pandemia porque parece que no saben leer ya que miren estos comentarios y a esto me refería con que lean bien, puede que yo haya reprobado español durante la secundaria pero al menos sé que puse que los remasterizaré y los subiré pronto así que aquí les traigo un pack de 5 autos solo de FF, dentro entro. Para su deleite hoy les traigo en primer lugar un Chevrolet Camaro ZL1, un L del 2017. FF, dentro del 2017. FF, dentro del 2017. FF, dentro del 2017. FF, dentro del 2017. ¡Gracias! Bueno pasemos con el siguiente auto de la tarde En el segundo puesto tenemos al Chevrolet Camaro SS del 2016 I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight and glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles Pasemos con el siguiente auto En el tercer puesto tenemos un auto bastante conocido Que es el Nissan Skyline GTR 34 de la película más rápido más furioso El color se le puede cambiar pero los colores originales están en el juego que es gris ¡Gracias! 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 En el cuarto puesto tenemos al Lamborghini Aventador ¡Gracias! 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 Ahora pasemos con el quinto y último auto de la tarde Y como quinto y último auto les traigo el Mazda RX-7 de rápido y furioso 3 Reto Tokyo ¡Gracias! Bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado Si es así propongo una meta de 50 likes para que así haya una segunda parte Además quiero agradecer por su paciencia de esperar el contenido de este tipo Bueno sin nada más que agregar yo me despido y nos vemos en el siguiente video Cuídense y hasta luego